Estamos viendo una de las nevadas más grandes aquí en el Norfolk Virginia Como ustedes pueden ver, la tormenta que, una tormenta que ha arropado la ciudad de Virginia en estos días Si usted ve alrededor las casas Si usted ve como se ve el paisaje Estamos viviendo una de las tormentas más grandes aquí en Norfolk Virginia Están viendo más o menos, tenemos como 5 pulgadas 5 pulgadas de nieve Como 5 pulgadas de nieve en estos momentos Como ustedes pueden ver, los carros ya están como la mitad La mitad está tapada Este es el lugar donde yo vivo Y en este momento vemos que la gente está por paliar la nieve Estaban unos locos de ver algo así tan bonito en estos últimos tiempos Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde Y en este momento estamos rompándonos Estamos rompándonos Estamos rompándonos Si usted ve el paisaje Que estamos viviendo Es una tormenta completamente Que ha arropado la ciudad de Virginia Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde Esto es un comercial especial de la familia Marte aquí en Norfolk Si ustedes están viendo más o menos como se ve el cuadro El cuadro El cuadro climático Yo me lo bendiga, Dios guarde Y esto es una bendición del Señor también Que Dios nos refleja que todavía está vivo Y vida, y vida en ambos casos Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde Y hasta aquí Enseñándole lo último que queda de Virginia aquí Tormenta completa Tormenta Una tormenta Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde Como ustedes pueden ver Ya que ha puesto tu mano en el arado No torne tu mirada Dios me lo bendiga Bye 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 bye